Naturaleza inconformista, toma uno. En Estrella Galicia, cuando se trata de hacer las cosas mejor, no nos conformamos con nada. Por eso nuestro 6-pack ahora es un no-pack. No plástico, no cartón, no excusas. Algunos cambios, cuanto menos se ven, más se notan. ¿Qué tal? Creo que podemos hacerlo mejor. Le falta naturaleza, ¿no? Toma nueve. En Estrella Galicia, cuando se trata de hacer las cosas mejor, no nos conformamos con nada. Por eso nuestro 6-pack ahora es un no-pack. No plástico, no cartón, no excusas. Algunos cambios, cuanto menos se ven, más se notan. ¿Bien? Si lo hacemos un poco más épico. En Estrella Galicia, cuando se trata de hacer las cosas mejor, no nos conformamos con nada. Por eso nuestro 6-pack ahora es un no-pack. No plástico, no cartón, no excusas. Algunos cambios, cuanto menos se ven, más se notan. ¿Bien? Mejor con un famoso. En Estrella Galicia, ahora me toca a mí. No nos conformamos con nada. Por eso nuestro 6-pack ahora es un no-pack. No plástico, no cartón, no excusas. Algunos cambios, cuanto menos se ven, más se notan. No, mejor un streamer. Un toque más joven. En Estrella Galicia, cuando se trata de hacer las cosas mejor, no nos conformamos con nada. Por eso nuestro 6-pack ahora es un no-pack. No plástico, no cartón, no excusas. Gente, algunos cambios, cuanto menos se ven, más se notan. Seis cervezas, seis personas. ¡Meted más gente! En Estrella Galicia, cuando se trata de hacer las cosas mejor, no nos conformamos con nada. Por eso nuestro 6-pack ahora es un no-pack. No plástico, no cartón, no excusas. Algunos cambios, cuanto menos se ven, más se notan. ¿No se hemos pasado? Quitamos cosas, va. Toma 72. En Estrella Galicia, cuando se trata de hacer las cosas mejor, no nos conformamos con nada. Por eso nuestro 6-pack ahora es un no-pack. No plástico, no cartón, no excusas. Algunos cambios, cuanto menos se ven, más se notan. Bueno, si al final la gente lo que quiere es la cerveza. Tampoco de la cerveza. Y la cerveza. Gracias.